Chiclana se suma a la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Para ello, la portavoz del Gobierno, Candida Verdier, los delegados del Gobierno, Francisco José Salado, Pepa Vela y María Ángeles Martínez, los responsables de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cádiz, ADACA, Ángel Ignacio y Ana María Pérez, así como diversos usuarios del centro, han procedido a la lectura del manifiesto con motivo de esta jornada. Jornada que este año tiene por lema Necesitamos Rehabilitación Especialidad Mañana Puede Ser Tú. El daño cerebral adquirido es una lesión que afecta al cerebro. Esta enfermedad se caracteriza por aparecer de manera brusca y por el conjunto variado de secuelas que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad. Según la Federación Española de Daño Cerebral, las secuelas provocan anomalías en la percepción, alteraciones físicas, cognitivas y emocionales de la salud de nuestro organismo. Desde el 2007, en España, cada 26 de octubre se conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, una efeméride instituida por el Consejo de Ministros a propuesta de la Federación Española de Daño Cerebral. El objetivo de este día es sensibilizar e informar a la población sobre la realidad y necesidades del colectivo de familiares y afectados por el daño cerebral. Según datos oficiales, en España, 420.000 personas conviven a diario con esta enfermedad, cuya principal causa es el ictus. Le siguen los traumatismos cráneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, los tumores cerebrales o las infecciones. Cabe destacar que el 44% de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan discapacidad grave por el daño resultante. Que vamos a leer entre todos un manifiesto, un manifiesto para el Día Mundial del Daño Cerebral, porque ellos tienen como eslogan, necesitamos rehabilitación especializada, mañana puede ser tú, porque son situaciones en las que cualquiera de nosotros y de nosotras nos podemos ver. Así que todo nuestro apoyo en nombre del alcalde, que quería estar con vosotros aquí y no ha podido ser, y queremos daros el ánimo y la esperanza de que de todo se sale y de esto también, ¿no? O por lo menos con la ayuda vuestra. Así que mucho ánimo y pasamos a leer el manifiesto. Hoy, 26 de octubre, Día Nacional del Daño Cerebral, queremos exponer que todas las personas con daño cerebral necesitamos acceder a una rehabilitación específica y especializada desde el primer momento, sin que importe dónde vivimos, qué edad tenemos, qué secuelas nos han quedado o cuánto dinero tenemos. La neurorehabilitación es muy importante porque sirve para que podamos recuperar nuestra antigua normalidad en las mejores condiciones posibles y hacer cosas como coger el autobús, subir unas escaleras o acordarte de felicitar a tu hermano por su cumpleaños después de sufrir un daño cerebral. Tiene que existir una coordinación sociosanitaria para que esta atención no se detenga con el alta hospitalaria mediante activación de un código daño cerebral. La inclusión de la familia como beneficiaria y no sólo como parte colaboradora del proceso de atención para que reciba la información, así como la formación y el apoyo psicológico que necesitan durante todo el proceso. La consideración de las necesidades específicas en los planes de atención sociosanitaria de las personas con daño cerebral con mayor vulnerabilidad, como personas con daño cerebral severo, los menores con daño cerebral y las personas con alteraciones graves de la conducta, así como a sus familias.